El Hijo del Toro Moro El Hijo del Toro Moro El Hijo del Toro Moro tiene mucha condición Repara la vuelta y vuelta y sin ninguna dirección El jinete que traía ya lo acaba de tumbar Y el que lo andaba toreando lo acaba de revolcar Y el Hijo del Toro Moro concluyaba a restingar Reparando y retosando va pa' medias del corral Y un torero desalmado su valor va a demostrar Lleva el capote en la mano dice que lo va a torear Y a patoro que ahí te viene y a patoro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vayas por nada Ya patoro que ahí te viene y a patoro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya a jornar Y a patoro que ahí te viene y a patoro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya a jornar Tiendele bien el capote que ahí te va a jornar Tiendele bien el capote que ahí te va a jornar Y a patoro que ahí te va a jornar Tiendele bien el capote que ahí te va a jornar Tiendele bien el capote que ahí te va a jornar